¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a echarle un retrovistazo a Tactics Ogre The Knight of Lodis para Game Boy Advance. Tactics Ogre The Knight of Lodis es un juego RPG de tácticas desarrollado por Quest y que fue distribuido en Japón por Nintendo en el año 2001 y en Norteamérica por Atlus en el año 2002. Es un juego similar a Final Fantasy Tactics usando personajes en 2D sobre mapeados basados en cuadrículas. Este juego se sitúa antes de los eventos ocurridos en Ogre Battle, The March of the Black Queen y Ogre Battle 64. La región de Obis es brutalmente oprimida por los caballeros de Lodis. Alphonse Loher es un caballero en el Batallón de la Orden de la Llama Sagrada, liderado por Richter Lasanti y es enviado a Obis. Sin embargo, durante un atentado a Richter, Alphonse le salva la vida cayendo al océano y de esta forma se separa del grupo principal. Posteriormente, es rescatado y al despertar conoce a Eleanor Olato y a Ivana Petraval, dos lugareñas de quienes aprenden la verdad de los eventos horribles que se suceden en la ciudad. y a Ivana Petraval, dos lugareñas de la Guardia Valdez. Varias circunstancias llevan a Alphonse a separarse definitivamente del batallón de Richter. Mientras la trama se revela, Alphonse comienza a cuestionar las acciones y motivos de Richter, entonces inicia una búsqueda de respuestas. Por un lado está el tío de Ivana, el siniestro regente Nais Batral, y por otro buscando la lanza sagrada Longicolnis, que es la única capaz de atravesar la piel del demonio sagrado. Luego se revela que Richter ya sabía sobre la lanza sagrada y quería obtenerla para el imperio de Lois. Más o menos a la mitad del juego se nos presentan dos opciones que retarán nuestros niveles de confianza hacia Richter, lo cual afectará radicalmente a la trama. Luego de atacar la fortaleza de Naris Batral, se revela que este está aliado con el ángel caído, Shagher, quien fue aprisionado al norte de Obis, luego de ser esclavizado del cielo, y que Longicolnis es en realidad uno de sus cuernos, que no solo sirve para romper su barrera de invencibilidad, sino que también lo podrá liberar de su prisión helada, para iniciar la conquista de Obis y el mundo exterior. ¿Pero cómo se juega? Colocamos hasta 8 personajes en el mapa, para enfrentar 6 o más enemigos. Cada personaje tiene un rango de movimiento determinado, que se vea afectado por el terreno por el que transcribe. Deberíamos avanzar hasta el enemigo y golpearlo con nuestra arma. Esos ataques a menudo son contraatacados. También hay magos y arqueros que atacan con hechizos y arcos, respectivamente. La batalla continúa hasta que los enemigos o el líder de estos son derrotados, aunque depende de la misión en sí. O si nuestro protagonista muere. La premisa es similar a otros RPGs de tácticas. Hay diferentes clases con obvias diferencias, que avancen sus estatus al subir de nivel, y diferentes armas a manejar. Y hablando de clases, para conseguir ciertas de ellas, deberemos cumplir varios requisitos, como valores determinados en características de nuestros personajes, como fuerza, magia, vida, agilidad, etc. Con emblemas, equipamiento e inclusive tendencias hacia el bien o el mal, conocidas como alineamientos, los cuales son louco, o seguidor de la ley, neutral y caótico, o caótico. En el juego se identifican con las letras L, N o C. Estas son las diferentes clases que encontraremos en el juego. Soldados. Los soldados son la unidad básica. No piden requisitos, no tienen una mejor arma, y no tienen habilidades especiales. Los ninjas requieren fuerza 36, agilidad 37. Su mejor arma es la katana. Sus habilidades especiales son el lanzamiento de estrellas, pararse sobre el agua, y el uso de un hechizo de ataque. El ninja se enfoca en agilidad. Los arqueros son una unidad básica. Requieren agilidad 37. Su mejor arma es el arco. No tiene habilidades especiales. Su fuerza es muy baja, lo que hace que los ataques con arco sean bastante débiles. Los magos requieren inteligencia 26, magia 16 y alineación N o C. La habilidad especial es poder usar 3 hechizos de ataque. Los magos son grandiosos al inicio del juego. Posteriormente se pueden avanzar a sirenas o liches. Los clérigos requieren inteligencia 28, magia 18 y alineación N o L. Su habilidad especial es usar 3 hechizos virtuosos. Son grandes curanderos al inicio del juego, y pueden ser avanzados a sacerdotes más adelante. Los caballeros requieren fuerza 51, agilidad 53, alineación N o L y el emblema certificado de caballero. Su mejor arma es la espada. Su habilidad especial es que pueden usar curar, limpiar o arco de trueno. El caballero es el luchador más fuerte al principio del juego. Los maestros de la espada requieren fuerza 95, agilidad 111 y el emblema libro de iniciación. Su mejor arma es la espada. Sus habilidades especiales son arrojar piedras, una ráfaga aturdidora, para lo cual deberemos tener una katana equipada, y el uso de un hechizo de apoyo. Las valquirias requieren fuerza 48, inteligencia 41, alineación L o N y el emblema lancer. Su mejor arma es obviamente la lanza. Su habilidad especial le permite usar 2 hechizos de ataque. Los dragones requieren vida 215, fuerza 109, agilidad 94, alineación N o C y el emblema escala de dragón. Su mejor arma es la espada o la lanza. Sus habilidades especiales son el uso de un hechizo de ataque y un mayor daño a los dragones. Las sirenas requieren magia 60, inteligencia 60 y el emblema piedra filosofal. Su mejor arma es el abanico. Su habilidad especial es la de 3 invocaciones o 3 hechizos de ataque. Los brujos requieren magia 78, fuerza 90, inteligencia 76, alineación N o L y el emblema pluma y espada. Su mejor arma es la espada. Sus habilidades especiales incluyen el uso de 2 hechizos de apoyo y su ataque especial hace daño elemental opuesto a corta distancia. Las brujas requieren magia 38, inteligencia 35, alineación N o C y el emblema susurro de zorra. Su mejor arma es la varita mágica o el bastón. Sus habilidades especiales son el uso de la fascinación que encanta al enemigo y el uso de 2 hechizos de apoyo. Los domadores de bestias requieren vida 142, fuerza 34 y haber matado al menos a una bestia. Su arma es el látigo. Su habilidad especial es incrementar el poder de las bestias que estén dentro de un rango de 3 paneles alrededor. Los domadores de dragones requieren vida 140, magia 14 y haber matado al menos a un dragón. Sus mejores armas son los floremes. Su habilidad especial es la de incrementar el poder de los dragones que estén dentro de un rango de 3 paneles. Y además puede lanzar un hechizo de ataque. Los sacerdotes requieren magia 76, inteligencia 96, alineación N o L, haber matado a menos de 10 enemigos y el emblema espíritu celestial. Su habilidad especial es el uso de 3 hechizos de virtud, excepto el Ignis Patrus. Los hombres de halcón tienen la habilidad de volar y usar flechas de trueno. Su arma especial es el martillo. Las sirenas se desenvuelven bien en el agua y tienen las habilidades de usar una canción para dormir y aceleración. Su mejor arma es la lanza. Las hadas tienen las habilidades de volar, flotar, usar beso de hada, que cura estatus y recobra salud, usar abrazo de hada, que da un segundo turno y recobra también salud, y el uso de un misil mágico. Su agilidad es la más alta del juego. Los gigantes son los más grandes de las hadas. Los gigantes se enfatizan en la fuerza, aunque sacrifican para esto inteligencia y agilidad. Los liches requieren magia 118, inteligencia 134, alineación C y un anillo de los muertos. Cuando se cumplan estos requisitos y con el anillo equipado, el personaje deberá morir en batalla para convertirse en un lich. Su habilidad especial es el uso de tres hechizos no virtuosos. Los caballeros ángel requieren vida 215, magia 66, fuerza 89, inteligencia 81, agilidad 88, alineación L y el emblema pluma de arcángel. Su mejor arma es el florete. Al cumplir los requisitos, el personaje deberá morir en batalla para convertirse en un caballero ángel. Inclusive así, la transformación no está garantizada, por lo que deberemos intentarlo varias veces. Sus habilidades especiales son la melodía conmovedora, que le resta salud y magia a los no muertos, y destierro, que drena magia y actúa como exorcismo. Los fantasmas son personajes no muertos, que pueden flotar, teletransportarse y usar tres hechizos de perdición. Se debe usar necromancia cuando un humano muere para convertirlo en fantasma. Solo pueden morir permanentemente mediante exorcismo. El dragón zombie es un dragón no muerto maligno, con la habilidad de regenerarse. Se debe usar necromancia cuando un dragón muere para convertirlo en un dragón zombie. Los grifos tienen las habilidades de volar y usar un ataque a distancia llamado tormenta de viento. El cocatriz tiene las habilidades de petrificar y volar. Los pulpos se desenvuelven bien en el agua y tienen un remolino de ocho brazos en ella. Los cerberos tienen las habilidades de usar respiración de fuego, causando sueño. Sueño Los dragones se dividen en cuatro dragones elementales. El dragón de fuego usa aliento de confusión y además puede quemar el cesto. El dragón de tierra usa aliento venenoso. El dragón de trueno usa aliento aturdidor. Y el dragón de hielo usa aliento adormecedor. Además tenemos a los dragones mejorados. Los mushus requieren de un dragón que tenga vida 259, fuerza 130, agilidad 69 y alineación L. Su habilidad especial es aumentar el poder de todos los aliados dentro de tres espacios a la redonda. Los naga requieren de un dragón que tenga vida 259, fuerza 130, agilidad 69 y alineación N. Sus habilidades especiales son tener mejor movilidad que los otros dragones y ser mucho más fuerte en el agua. Urtra requiere de un dragón que tenga vida 259, fuerza 130, agilidad 69 y alineación C. Su habilidad especial es que todos los enemigos dentro de tres espacios a la redonda sienten miedo y además puede volar. Los duendes tienen las habilidades de dar un beso que causa confusión y daño, otro que petrifica y además de esto pueden volar y flotar. Las gorgonas pueden causar petrificación con su poderoso ataque de mirada. El sumo sacerdote es una clase especial, exclusiva de Rictor la Santa. Puede usar hechizos de virtud, recuperación y ataque además de magia sagrada. La sacerdotisa es exclusiva de Sibyl Alinda. Su arma es el abanico. Tiene hechizos destructivos y elementales, sobre todo de viento, de alto nivel. Como mencioné anteriormente, uno de los puntos decisivos del juego llega en el momento en que debemos elegir si confiamos en Rictor o en Sibyl. Obviamente la elección de uno u otro imposibilita el uso de ambas clases a la vez. Euferi es la única chamán del juego. Se puede considerar como una super sirena. Es la hija de Elric. Puede usar o dos invocaciones o dos hechizos no virtuosos. Además de que puede usar necromancia. Elric es quien ostenta la clase de invocador. Es el padre de Euferi. Puede usar o dos invocaciones o dos hechizos no virtuosos. Además de que también puede usar necromancia. Zaya es un demonio menor que nos ofrece su ayuda. Sus armas pueden ser hachas o martillos. Puede usar hechizos destructores de bajo nivel. Deneth Road es la dueña de esta variación más poderosa de la clase de bruja. Puede usar dos de cuales quiere hechizos del juego. Además de utilizar invocaciones. Suídos no virtuosos. Continuando con nuestro análisis, podríamos decir que gráficamente está medio camino. Por un lado tenemos unos escenarios coloridos e interesantes, con unos buenos efectos. Tanto para el clima como para los hechizos. Los retratos de los personajes también están bien realizados. Sin embargo, otra cosa son sus sprites, ya que son poco detallados y le restan pistosidad al juego. El apartado sonoro va muy acorde con los escenarios y proporciona la atmósfera necesaria para disfrutar del juego. Hay algunas melodías repetitivas, pero en general están muy bien realizados. El juego dura de 30 a 40 horas. Aunque para sacar el mejor final deberemos terminarlo en menos de 26. Sin embargo, sacando todos los secretos, que en definitiva es la parte más divertida de este tipo de juegos. La experiencia se puede ampliar hasta las 90 horas. De la experiencia se puede ampliar. De la experiencia se puede ampliar. Además de la campaña principal, el juego nos ofrece el modo Quest, al que podemos acceder desde la pantalla de título. Durante el juego tendremos la oportunidad de recoger ciertos libros que nos hablan de tierras ocultas. Al usarlos en el modo Quest, podremos explorar dichas tierras y tendremos la oportunidad de reclamar objetos raros y poderosos. Por otra parte, la consecución de emblemas es una parte importante del juego. Estos se consiguen luego de hacer ciertas cosas en batalla, como matar 25 enemigos o golpear a alguien con un arco 5 veces de seguida. Reunir todos estos emblemas es una de las cosas más aditivas que trae este juego. Como valoración final, yo le daría un 7.5 de 10. Es un juego bastante divertido y adictivo, además de que es altamente recomendable para todos los fanáticos de los juegos de tácticas. En pocas palabras, si te encantó Final Fantasy Tactics, este juego te va a gustar bastante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle pulgar arriba, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.